Fue liberado este miércoles un agente de la Policía Nacional quien fue secuestrado por desconocidos en Pedernales. Mientras la uniformada investiga el secuestro por el que pedían 5 millones de pesos, Judel Guerrero habló en exclusiva con parientes del uniformado Esteban Armando Félix Batista y nos amplía la información. El cabo Esteban Armando Félix Batista fue liberado por sus captores tras propinarle una golpiza que lo dejó con heridas en el rostro y las manos, según informaron sus parientes en exclusiva a Noticias Telemicro. Lo veo a golpear yo en el sangre. Yo quise como ponerme mala porque ya no puedo ver cosas así que me pongo mal. Y el señor ayúdame señor y yo rompí a llorar. Y eso me falta el alma. Eso me falta el alma cuando ya me mandó esta foto. Pero realmente no sé de que aquí en Muncho lo agarraron y lo deconocido. Los secuestraron y estaban pidiendo 5 millones de pesos. Consternados, sus familiares oriundos del municipio Fundación en Barahona dicen que el agente se encuentra estable y en compañía de sus padres. Alegan fue liberado por sus captores, mientras el cuerpo del orden asegura este fue rescatado por miembros del DICRIN y la policía preventiva. Esteban le dieron un tiro haciendo servicio en Barahona. Haciendo servicio en Barahona que lo querían de Salma. Y le dieron un tiro. Pero los tígeres se fueron, no le pudieron quitar el alma. ¿Y cuándo fue eso? Eso tiene como... Eso tiene como un año y pico el alma. Fue interceptado por desconocido a bordo de dos vehículos. Y inmediatamente se hizo un cerco policial. Se adoptaron distintas medidas, dispositivos. Prácticamente se cerró toda la provincia. En horas de la tarde, estas personas se vieron en la necesidad de dejar abandonado a este cabo policial. El vocero de la uniformada, Diego Pesqueira, informó a Noticias Telemicro que el agente fue suspendido de sus funciones y será sometido a un proceso de investigación por motivos que hasta el momento no fueron revelados. La institución indicó que posteriormente ofrecerá mayores detalles sobre el hecho. Para Noticias Telemicro, Yudelki Guerrero.